¿Por qué? ¿Por qué sí? Porque me gusta de que vos le confesas a él cuando él se va de que vos has estado toda la vida enamorada de él pero nunca tenés las palabras como decir y entonces vos le pedís ayuda a tu amigo para que te eche la mano entonces es, por todo gusto vamos a la casa a tomar clases de cómo se hace y va a la casa y en la casa le dice palabras bien bonitas a ella de que mira, sos una persona muy hermosa y se lo dice a los otros O sea, mentira, la verdad o sea que al final, vos te enamoras de él y no de él pero ya para eso, Chichi ya le voy a decir a este mira, está bien enamorada y quírala con vos y ya me ilusiono yo si ella no le decís nada a él sino que a él le decís si ella se enamora de él en ese momento que lo intenta convencer de que le enseñe un poquito más no, pues solo que se van para dentro solo beso de lengua y ya estoy yo beso de lengua y yo dice no, si es suave si es suave o ve con la Lucy dale pues camina en sexy como caminaran ustedes si serían modelos vos David David, como caminaran si fueran modelos esto acaba de llevar el maestro delgaste le quedó viendo bien raro vale, entonces aquí va los tres ya está toma la vida en serio el maestro ya la tomó muy en serio no le gusta mira ay los perritos mira déjalo que vos no eches tu hermano dale mucho vale, entonces los tres van a estar ahí los tres, ahí vos está yo también oye, no quiero la corona en la cabeza ya la tiene en el vaso ahí pues cantante, ya se nos hizo cantante el reemplazo de King Fleet decí pues, come on, come on decí come on baby come on come on vale, déjalo después a ver ¿estás volviendo vos? hombre, en serio que vos está volviendo es que, o sea, yo estoy bien enamorada yo estoy bien enamorada yo estoy bien enamorada yo estoy bien enamorada porque yo nunca me lo he declarado para qué voy a dar mentira para qué voy a dar mentira yo te voy a dar a vos ¿estás? ¿estás? pero vamos a ver para la casa ¿para mi casa? no, para mí vamos, pues allá te voy a enseñar ¿me vas a dar más clases ahí? sí, te voy a enseñar perfecto sí, amigo, te ayudo vale, estábando usen casco, gente ustedes que manejan motos usen casco pues sí, no es que se arranca la cabeza si llevan más de tres personas por favor, ya no usen casco usen condón y no se enojen con los policías cuando los detienen porque uno tiene la culpa pues si uno tiene la culpa, ¿no? ya viene el agua ya viene, no, se vino sí, se vino ¿dónde se vino? el agua ¿para dónde vino? para aquí ahí deja a Julio hablando solo la decepción, amigo con música romántica con música de piano lo que vas a tener que hacer mira, o verbo igual le agarras la mano es que no sale ningún hermanito mirar a los ojos mirar a los ojos tocar la cara de venezolano mirar a los ojos mirar a los ojos entonces vos eso eso paso es prohibido eso la cumbia la maramba la maramba qué pena me dan oye gracias a la fan sí déjame ay viene el agua déjame 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 yo no venía venía detrás de ti está sí está relajada está relampada ya no está entonces aquí lo que este te diga te va a gustar más lleguemos aquí y le preguntás esto si aquí vas a salir vos donde quiera decirme de que ella lloraba vaya listos silencio déjame vamos aquí grabando exacto y ya ya viene el agua sí mira no pero no no así porque va a pensar que te quedaste como Hanana ay lo que está tirale ojito o sea así va y entonces cuando ya esté conectado con vos te va a decir así chiquilla hermosa nunca había visto una rosa tan bella como aquí para mí las estrellas ya no existen desde que llegaste tú eres lo más hermoso que hayas visto en este momento sabes algo quisiera probar tus labios rosas princesa quisiera que tus labios conectaran con los niños me pegaras un amor y me dejaras así porque hasta el momento me estoy enamorando quisiera ser tu caballero no solo por hoy sino por toda la noche quisiera que te montaras encima de mí y cabalgaras como como yo quisiera ser de ti más que mi amigo y ahí vas a conectar con él o sea él se va a empezar con vos o sea van a van a tener como más acercamiento y cuando llegue el momento cuando llegue el momento pues se tienen que dar un besito porque acordate que si él te empieza a tratar bien lindo así de esta bella bien bonita esa carita de princesita esos ojitos cafecitos como el café que me tomo en las mañanas para la madrugada esas cejitas que parecen dos gaviotas volando esa naricita con puntita como que fuera la de mi entonces todo eso te va a activar a ti y tú vas a decir que vas a sentir como mariposas en el estómago hola ahí está sí ahí está ya desayunó para el almuerzo yo me voy yendo porque como dicen va a hacer clavos no, a que se queden sí a que se queden sí a ver si nosotros hace las cheladas entonces yo me siento no, no pero no, no no hay problema te puedes quedar es que debo de escuchar sí sí, ajá mira lo trajiste por lo que sí sí yo dije es momento de unir dos corazones sí y yo también estoy enamorado de vos y ay el amor es un alma y aquí te contás y yo estoy enamorado y hace tiempo también me gustas y hoy que me dijo él o sea me convencí de decirlo pero es que es que la verdad es que no es que yo sí le dije a él que me ayudara para eso pero es que el cupido me llamo y él de verdad me tocó el corazón fue él yo también te amo pero a vos o doctor es que mira vení por acá pero ¿cómo le tocaste el corazón? hay que dar hay que dar pero pero va bien va bien dale dale ¿cómo le tocaste el corazón? ¿y cómo le tocaste el corazón? ¿soto? ¿qué te dio? no es que yo le dije de nuevo de nuevo de nuevo que hablé yo pese a que dale ¿y cómo le tocaste el corazón? ¿soto? no no lo que pasa es que yo le pedí ayuda a él para o sea para que me ayudara sobre lo que yo sentía por vos pero él me dijo muchas cosas poliertas y ya no él me dijo y ya no decirlo otra vez ¿cómo le tocaste el corazón? dale ¿soto? listo silencio es la última y va a ir a ver es la última que le brilla la cara julia q de yo yo grabando pero ¿y cómo le tocaste el corazón? jajaja 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 jojo jajate jajaja a mi le demenas raktion jajaja daré pote se me da pues strive respire ya yo no jaja aqui están reservando jajaja desde el jojo la taxi dale pues esta jajaja jaja 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 ¿Y cómo le tocaste el corazón? No, no, nada de eso, lo que pasa es que yo le pedí ayuda a él, sobre lo que yo sentía por vos, pero es que él me dijo muchas cosas bonitas y pues cosas que tú me habías dicho y por primera vez en mi vida sentí que sí me enamoré de alguien y pues fue de él y pues yo quería pedirse de Cristo y quería ser un novio. No, no me rogues, sí, sí quiero ser uno. Ay, tan linda, el amor es su alma, nos vamos, te voy a conquistar más. Se va a orinar, se va a orinar, se va a orinar, se va a orinar. Fanny, Fanny, no te dejes Fanny, vos controlás Fanny, vos controlás. Fanny, es que me dejó el diente aquí. Me pegué un talegazo. Ay, se te expandió. Ey, no sé cómo vamos a hacer. Bien, Esma, váyanse de luna de bien. Se me hinchó. Mirá, se me hinchó. Se me hinchó, güey. Se me hinchó. 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 Acuérdete, quiero ir al baño, quiero ir al baño. Estoy pegó chineado. Abrazando, abrazado. Eso acá, eso acá. El amor es una magia. Listo. Grabando. El amor es una magia. Ay, nos vemos, Chelito. ¿Ello? Ey, pero no me dejen, hombre. La situación está fea. Espérenme.